¡Caminantes! ¡Hola, caminantes de YouTube! Estamos aquí en un nuevo episodio de Paraiso Minecraft con celo. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigas! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡Aquí estamos! Un día más. Hoy estamos aquí en jueves. Estamos en Paraiso Minecraft y... ¡Bray! Parece que ha venido un golem de los grandes, ¿no? Porque, vamos... ¿Cómo nos ha dejado esto, no? La dio aquí, ¿no? Pues, chicos, chicas, como sabéis en el episodio anterior estuvimos preparando esto y dijimos que lo acabaríamos fuera de cámaras porque solo quedaba, pues, poner agua y fijarnos si estaba, pues, todo simétrico y demás. Y como veis, ya lo tenemos acabado. Ya pusimos el agua. Tampoco la pusimos hasta arriba porque entonces los animales podrían volver a salir, los monstruos que se cayesen dentro. Y, bueno, aparte de esto que estáis viendo, ahora lo vamos a decorar porque tampoco queríamos hacer todo fuera de cámaras. Vamos a hacer una puerta... Cuidado con Pandín, ¿eh, tío? Le dio, le dio, le dio el esqueleto, tío. Pandín, si te pasa cualquier cosa tranquilo que yo te doy de comer, ¿eh, tío? Voy a hacer subir a Pandín, que me da cosa a mí verlo aquí, el pobre. Vale, vale. Pues, vamos a hacer una cosa más y eso ya lo vamos a hacer grabando porque es más interesante, por así decirlo. Y es que vamos a hacer una puerta secreta. Pues, como en estos casos, si se cae alguno de nuestros animales o pasa cualquier cosa y queremos bajar, pues vamos a hacer una puerta secreta ahí que comunique a lo mejor con nuestra casa o que comunique con algo. Conócelo. Sí, vamos a hacer una puerta secreta porque si nos caemos nosotros o algún animal, como dice Bray, pues para podernos escapar. Pero parece que a Pandín le da igual tener una puerta secreta, o sea. Sí, sí, a Pandín le da igual pero por una cosa que voy a hacer ahora y ya lo voy a traer. Vamos a ver. Esto nos lo dijisteis en comentarios y tenía pensado hacerlo pero la verdad aún no me había puesto ello. Y es que... Bueno, no vengo aquí porque ya tengo los materiales. Tenemos que hacer cuerdas para atraer a los animales. Por ejemplo, cuando se quedan en... O sea, cuando a lo mejor domesticamos un animal y está lejos, pues de este modo si hacemos cuerdas los podemos traer. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer unas cuantas. Vamos a hacer cuatro. Ahí. Voy a recoger unas cuantas antorchas en casa y que no tengo muchas. Vale. Vale, ya tenemos... Dejarte abierta la puerta. Ya tenemos diez cuerdas. Vamos, Pandín. Vamos, que te voy a subir, tío. Y bueno, tenemos también varias cosas pensadas para hoy, eh. Tenemos varias cosas pensadas para hacer en el día de hoy que no sé yo si no nos dará tiempo a todo, tío. Creo que no, eh. Uf, yo espero que nos dé tiempo, eh. Vamos, Pandín, vamos, Pandín. Vamos a optimistas. Ahí está, ahí está. Sube, sube, sube. ¿Funciona? Creo que necesita dos bloques para subir. O es que está de lado y es un poco topo. Espera que te ayudo, si no. Venga, venga. Ahí, rompe ahí por si acaso. Pandín. Ahora debería poder el tonto este. Y se sienta, ¿sabes? Se cansó ya, tío. Se cansó. Pandín, pero vamos a ver, tío. Es que pasa de nosotros, tío. Vamos a ver. Vente por aquí. Pero, ¿cómo se puede sentar en el agua? Yo también quiero. O sea, ¿cómo se hace eso? A ver, Pandín, Pandín. Vamos a ser serios, eh, tío. Vamos a ser serios. Vente, Pandín. Vente, Pandín. Vente, Pandín. Vente, Pandín. Antes estaba por la labor, pero es que ahora ya ni eso, tío. No, yo no... Ah, yo me quedo aquí junto, tío. Oye, y si le gusta, o sea, tal vez le gusta estar en el agua. Pues puede ser, tío. Oye, no lo digo en broma, o sea, tal vez le gusta. Se levantó, se levantó. Vente, 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 vente. Pandín, vente, Pandín. Nada, pues lo vamos a dejar ahí, creo, eh, porque se va para el otro lado. Es como... Ah, que tú eres mi dueño. Pues me da igual, yo me voy para allá, ¿sabes? Vale, voy a coger la puerta. Yo creo que le gusta, ahí está el problema. Venga, Pandín, te vas a quedar ahí. Si te gusta, por mí no hay problema, tío. No, hombre, no. No hay problema, no hay problema. Es un crack quedándose ahí sentado, flotando, ¿sabes? Sí. Es como si nosotros intentamos ir ahora a la playa y quedarnos flotando como él, tío. Yo creo que iría mala cosa, ¿eh? Es que... Buah, sería la leche, ¿eh? Pero, ¿tienes más vallas? Sí, hombre, yo tengo vallas para dar y regalar. Toma. Vale, vale, vale. Algo más, por si acaso. Espera, espera, Vray, vuelve, te tiro unas cuantas más, unas once. Ah, ok, ok. Pues si necesitas... No sé, tal vez vamos a editar más incluso. Me da mía. Sí, sí, sí que necesitamos más, casi seguro. A ver, esto por aquí. Vale, pues toma, espera, te las tiro todas y voy a hacer yo más. Ah, guay, guay. Y bueno, también tenemos unas cuantas cosas que comentaros que a medida que vaya transcurriendo el episodio, pues os iremos contando. Oh, 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 oh. ¿Por qué a dónde tenemos que ir después, Telo? ¿Qué tenemos que hacer en ese recuncho al lado de la sala de cofres? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Al lado de la sala de cofres, pues lo dejamos... Bueno, cuando tuvimos la idea de hacer una sala de cofres un poquito separada de casa para que en caso de que vinieran monstruos no reventaran nuestra zona de cofres porque es importante que no la toquen y que sea inaccesible, pues pensamos que estaría bien colocar allí nuestra mesa de encantamientos. ¿Qué pasa? Que tenemos ya una, pero hemos pensado, hombre, tenemos un mod que nos pone una mesa de encantamientos súper guapa, pero para poderla acentamos en concreto dos de obsidiana. Por tanto, nos vamos a hacer dos picos de diamante que los tiene Bray para hacerlos y cuando los tengamos... Bray, toma, toma, toma. Te doy las... Toma, te doy más si no necesitas... Bueno, os voy a enseñar ahora para que veáis... Ahí tienes. ¡Oh, gracias! Os voy a enseñar ahora para que veáis lo que necesitamos para la mesa de encantamientos y como veis, esto es lo que necesitamos. Un libro y una pluma que ya tenemos, tanto libro como pluma. Lingotes, digo, lo que también tenemos. El ojo de Ender, que tenemos las perlas, pero bueno, se pueden convertir y hacer un ojo con una vara de blaze, según me comentó Celo, que yo... La verdad es que eso no lo tenía nada claro. Sí, con polvo de llamas. Cuando conviertes la vara de blaze en polvo de llamas. Y la mesa de encantamientos, pues también, que las trajimos del castillo, si os acordáis. Y lo único que nos queda, conseguir dos de obsidiana para conseguir esta mesa de encantamientos, ya que es una chetada, porque con esta mesa de encantamientos seguramente la mayoría la conozcáis, pero si no la conocéis, puedes poner el encantamiento que tú quieras. Es decir, eliges agudeza 1, 2 o 3 o irrompibilidad 1, 2 o 3 o lo que quieras, lo vas combinando y te dice, pues, los niveles que vas a necesitar y si tienes esos niveles, pues le das y te pones el encantamiento que quieras. Ya no es el rollo de antes de pues voy a gastarme 30 niveles y ala, lo que salga. Es decir, ahora puedes elegir tú lo que quieras y eso nos viene muy bien. Imaginaos para cuando tengamos un arco y meterle infinidad. O sea, ya empezar con infinidad en un arco ya va a ser la clave, la clave, tío. Es verdad. No me acordaba ya de las dificultades que tuvimos para el arco de la infinidad, ¿eh? Ostras, tío, ostras. Madre mía, tío. No veas, tío. ¿Y dónde vamos a recoger la obsidiana, Bray? ¿De dónde vamos a ir? Eso es lo que iba a comentar ahora, que vamos a ir a recoger la obsidiana al mismo castillo donde cogimos la mesa de encantamientos, porque si recordáis, en los bordes de donde estaban las mesas había obsidiana. Entonces, vamos a coger la de allí ya. Sí, vamos a dormir, ¿no? Primero. Eh, sí. Vamos. Vale, dormimos un poco. Voy a colocar, voy a acabar de colocar las antorchas aquí. Estoy escuchando por ahí a alguien con un taladro que no sé qué está haciendo. ¿En mi casa? No, no, no. Aquí, aquí, aquí. Ah, vale, 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 vale. Digo, porque si es en mi casa ya, los fantasmas están hablando demasiado alto. Sí. Hay veces que tengo, hay veces que tengo cosas paranormales en mi casa, a ver ahí. No te lo digo en broma. ¿En serio? Sí. Sí, 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 sí. Momentos, declaraciones de David, pero sí, así es. A veces tengo un poquito de miedo, ¿eh? Aquello que, yo qué sé, se enciende la tetra sola y no entiendes por qué o se cambia. Me acabo de acordar ahora una cosa y... Bueno, acaba de contar eso y lo digo, acaba de contar eso. No, 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 no. Mientras, ¿has hecho los... Los picos de diamante ¿los has hecho? Eh, no. Pues no los hacen mal, ¿eh? Sí, sí, pero tenemos que poner aquí a unos bordecillos o algo, ¿no? Porque esto queda un poco raro. Vamos a ver. Es que queda raro. Un momento. Lo que iba a decir es que necesitamos un saco de tinta de calamar. ¿Y eso para qué? Porque necesitamos hacer un libro, como visteis, con una pluma y eso tenemos que hacer, pues eso, con tinta de calamar, según vi, y con el libro y con la pluma. O sea que solo necesitamos eso. Una tinta de calamar, dos de obsidiana que ya sabemos dónde conseguirlos. Sí. Y ya tenemos todo, ya tenemos todo para nuestra mesa, cheta. A ver, voy a llevar un poco de esto. Consigue sacar a Pandín del agua. ¿Sí? Vale, bien, ya está, ya está. Ya lo tiré aquí. Bien, bien, bien. Pero mira qué le pasa, tío. ¿Le pasa algo? ¿Le pasa algo? ¿Cómo? Yo creo que tiene un problema o algo. ¿Cómo que un problema, tío? ¿Cómo que un problema? ¿En serio? ¿Que le pasa algo? A ver, espera, espera. Voy ahora, voy ahora. Mira, lo voy a llevar para casa. No para de hacer esto. Mira. Voy a hacer una puertilla. Hola, pero ¿por qué peta tanto esto, tío? Se ha vuelto loco. Espera, espera, voy ahora, voy ahora. Esto para aquí y esto para aquí. ¿Qué le pasó, tío? ¿Que está saltando todo el tiempo? Sí. No para de saltar. Pandín, tío, pero ¿qué haces saltando sobre el pompis, tío? O sea, ¿qué haces saltando sobre...? Es que lleva un buen rato. A ver, intentad entrar para casa. Madre mía, tío. Yo también puedo. Yo también puedo. Vámonos. Todos, chicos, chicas, todos a saltar. Yo creo que se ha dejado puesto la barra espaciadora y está todo el rato así. Se le quedó pillado el teclado. Se le quedó pillado el teclado. Pobre Pandín, tío. Mira, Pandín, toma, quédate ahí. Madre mía. Mira, ahí castigado. Mira lo pobrecito. Yo creo que la clave va a ser una cosa que voy a hacer ahora, ¿eh? Yo creo que va a ser eso la clave, tío. Vas a ver, espera un momento que hago los picos. A ver, toma uno, selo. Voy, 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 voy. Espera, que tengo que hacer algo para que esto cambie, ¿eh? Voy a hacer como Pandín. Eh, mira, lo dejó de hacer. Ya está. ¿En serio? Ya no lo hace. Sí, sí, sí. Tío, es que se ha vuelto loco. Ha habido un momento en el que era como... Sí, 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 sí. Voy a darle una cosa, tío. Como veo que tienes poca vida, vas a comer un poco. Toma. Toma, Pandín. Pandín está contento. Uy, Pandín te sigue. Pandín está full ya, tío. Mira, Pandín te sigue, tío. Eh. Quería... No, no, que quería conocer la sala de cobres, joa. Habíamos quedado ya y tal. Sí, 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 sí. Lo he imaginado. Vale, esto iba aquí. Vale, pues vamos, celo. Vamos, celo. Poros, poros. Tenía ganas, eh, de tener yo un pico ya... O sea, algo de un material así más... Algo mejor, ¿no? Poderoso. Sí, 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 sí. Vale. Eh, voy a hacer una cosita antes de marchar. Uy. Eh, vamos a poner esto aquí. Hop, hop, hop. Como es el camino, el puentecillo. El puentecillo. Que aquí no empieza a la misma altura, pero porque... Claro, no íbamos a furar esto para dejarlo vacío. Pero bueno, esto va aquí. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Cuando subamos allá arriba tenemos que decirle a alguna chica, a un chico, o lo que sea, que nos siga. O sea, nos tenemos que llevar a aldeanos. Si podemos... Oye, ¿nos los podemos llevar todos? Ahora que lo pienso. ¿O solo uno? Eh... Pues no sé, la verdad. Tenemos que probar, tío. O sea, para llevárnoslos todos para nuestra aldea, ¿sabes? En caso de que, por ejemplo, podamos poner que nos siga más de uno, yo me los llevaría a todos, eh. Eh, ojo, 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 con esa porque puede estar bien, eh. O sea, por ejemplo, los dejamos en casa de momento, pero los podemos hacer así como una casa para ellos. ¡Oh! ¿Qué, qué, qué? Que no sería mala idea. Lo de hacerles una casa a ellos. Madre mía, tío, te sorprendiste como... Sí, 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 sí. Como de mi propia idea, ¿sabes? Imagínate que triste. Qué cómico. No, pero estaría guay. O sea, que vivan en su casa, pero que nos ayuden, que uno se vaya a pescar, el otro aquí, no sé. Sí, sí, sí. Puede quedar bien. Sería divertido. Mola un montón porque... Cuando subes por aquí por las escaleras, ves una tumba y no sé, yo creo que esa tumba es de... ¡Oh! Vale, ahora por lo menos ya no pueden entrar. Ya lo dejé todo más o menos preparado. Y ya no pueden entrar. A ver, ahora me quito todo esto y me pongo las cosas aquí. Esto no. Esto tampoco. Vale, ya estoy arriba, Bray. Voy a ver qué hay por aquí. ¿Arriba en los aldeanos? Sí. Ox, ox. Yo voy, yo voy. Vente, vente. Hace tepe si quieres. ¿Voy? Ok. Sí, como veas. Celopan. Vamos a ver. Uy, espera que estaba aquí recogiendo esto. Ah. A ver, prueba con estos dos. Pon seguir. O sea, pon sígueme. Sí, sí, sí. Sígueme. Pues vamos a ponernos a ello. Vale, pues vamos. No, no, Bray, Bray, Bray. A este, díselo también a este. A ver si te siguen los dos. Sí, a ver si te siguen los dos de golpe. Voy a intentar quedarme contigo. Ah, sí. A ver. Te siguen los dos. Oh, vamos. Vale, vale, vale. Oye, pues a robar toda la aldea, chico. Hombre, vamos a casa, tío. Vamos a llevaros a un sitio. ¡Uh! Que se hacen TP como los lobos cuando te alejas mucho, tío. Madre mía. Qué grandes, chavales. Vale, vamos a ir despacio porque no quiero que os hagáis daño, ¿vale? Vamos a llevaros a un sitio bonito. Eso sí, tener cuidado por aquí porque no hay pasamanos aún. Estamos haciéndolo y... Tú, 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 tú. Y ahí hay un pequeño problema. Ahí hay otro, ahí hay otro. Vale, va a haber un problema, ¿eh? Creo. ¿Cuál? Ah, nada, nada. Ninguno, ninguno. Vale, pues vamos a casa, chicos, chicas. Vamos. Bueno, son de los dos chicos, creo, ¿no? Sí, hay dos chicos. Yo he encontrado a una chica. Han vuelto a salir dos chicos justo donde han desaparecido los otros. Oh, qué bueno, tío. O sea, yo creo que van reaparecen, no sé, por lo que he visto. Sí, 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 sí. Ostras, pues estos vienen conmigo. Genial. Ostras, mira, acaba de salir aquí una chica de la nada. Vale, pues seguidme todos. Madre mía, chaval. Vamos, chavales, vamos a daros un cobijo. Los dejamos en casa, ¿no? Hombre, hombre. Vale, pues vámonos. Vale, pues yo te hago aquí. A este lo maté, pero era malo. No penséis que os voy a hacer lo mismo. No, 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 no. Vosotros sois gente buena. A ver. Eh, eh, eh. Wow. Imagínate lo que pasó ahora. Ir con un desconocido y que de repente se encuentre un tío, como me encontré a un hombre lobo de esos, y que le empieza a pegar, ¿sabes? Ostras, no. Como, vale, vale, yo no te sigo mejor, no vaya a ser. Pero estos no se transforman en hombres lobos, ¿no? No, tío, no, no. Estos se duermen y todo, tío. ¿Se duermen? Sí. Ah, es verdad, que yo que pone dormido, ¿no? O algo así. Sí. Bueno, os vamos a meteros aquí y venid para acá. Que me muero. Voy para allá, a ver, ya estoy casi en casa. Ahí estáis. Eh, esto a ellos molaría hacerle como una aldeilla por aquí al lado o así, ¿sabes? Claro, es lo que te digo. Hacerles una casa o, yo que sé, diferentes casas para ellos. Eh, detener, seguirme. Vale, bueno, ya estoy cansado, me dices. Detener, seguirme. Vale, mira, tengo unas patas. Estaré por aquí. Madre mía, tío, es que... Destiniti... Ah, que ella es chica. Eh, claro, no me había fijado, tío. Bueno, traigo un poquito de gente. Venid. Venid. Venid todos. Madre mía, tío. Eh, 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 eh. No, no, tú, tú no entras. Tú no entras. Déjala, déjala. No, no, déjala. Es Aurora, es Aurora. Es amiga. No, esa, ¿te acuerdas? Era Judy, tío. O, digo, Judy. Pipi Cazas Largas. Fue Pipi Cazas Largas y después se llamó... ¿Cómo se llamó después? Judy, no sé, la verdad. A ver. Ven, Pipi. Pipi, nueva Pipi. A ver, Pipi. Entra para adentro, hombre. Yo quiero al malvado, tío. Pero tengo que poner que me dejen de seguir, ¿no? Para qué. Claro, dale el botón derecho, tío, que si no... Ah, vale, vale. Es como... Digo, es que esta gente está muy loca por mí. Eh, le está costando un poco. Voy a abrir todas las puertas a ver si así les cuesta menos. A ver, entrad, tontos. Vale, tío, vente tú. Oye, el rubio... Le cuesta, ¿eh? A ver, sígueme. Venga, 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 sígueme. Sígueme. Eh... Tío, vamos a ver. A ver si hacia este lado vienes. Ahí. Eh, un conejín blanco y... Vale, vale, vale. Ese conejín. Vale, ahora por aquí todo recto. ¡Eso es! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy grande, tío. Eso sí. Es grande. Bray, tenemos que poner algo para... Vale, cruce el minero, tío. Esto nos va a traer diamantes y de todo, ¿eh? Bray, tenemos que poner para que no... Espera, ya hago yo las vallas. Porque se van a caer al agua, ya lo veo. O sea... Vale, vale. Por aquí hay por casi todo, ¿eh? Vale, pues vamos a poner por aquí, mira. A ver. Por aquí te refieres, ¿no? Eh... No, 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 no. Aquí, aquí. O sea, era aquí. Yo decía de aquí. A ver. Aquí, ¿sabes que estaba abierto? Ah, sí, pero esto hay que ponerlo bien, tío. Claro, esto lo tenía para hacer subir al panda. Ah, vale, vale, vale. Ya está, ya está, vale. Pero el panda ya está. O sea, que esto hay que ponerlo bien ya, tío. Madre mía, pues aquí tenemos media aldea, ¿eh? Que sí, que sí, que hay de todo. Hay mineros, hay pipis, calzas largas. Hay de todo, tío. Oye, pues a ver. Les decimos faenas, ¿no? O sea, podríamos decirles que hicieran cosas. A ver, el rubios es Marcus. Espera, espera. A ver. Eh... Eh... ¿Y este colega? Sígueme tú. Que no te metas ahí, que después, tío. A ver, vente, vente, vente. Que hay que cerrar eso. Ah, qué guay. Pero, Bray, mira. Si le das al botón derecho y le pones intercambiar, te sale, o sea, el aldeano normal, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. O sea, el típico que te da una esmeralda por algo. Sí, sí, mola, mola. Vale. Celo, ¿tienes algo de tierra? Sí. Pasa, pon un poco aquí para rellenar. Ah, vale, toma. Espérate, la tiré. Justo. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Esto, aquí. Bueno, falta uno. Hostia, aquí, aquí. Espera, espera. Aquí, aquí hay un fallo, ¿eh? Eh, Bray, 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 Bray. ¿Qué ha pasado? Bray, ¿qué ha pasado? Mira, eh... ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes? Han venido, han venido unos soldados. ¿Qué? ¡Buenos días, Bray 9! ¡Lol! ¿Y eso? Pero, eh... Eh, no lo sé, no lo entiendo. Vamos a ver. Para, para, para. ¿Estás por allí? Me dice, tome el agilicultor. Madre, espera. Esto está siendo un poco raro. Un momento, déjame poner esto bien porque la vamos a liar aquí, tío. ¡Eh, Bray, ¿qué has hecho? ¿Qué? Nada. Se han ido. Todos. ¿Cómo todos? ¿Eh? ¿Eh? Menos el dormido. Pero, ah... Yo a dormido le puse que... Esta era su casa. Le puse seleccionar casa. Ah, vale, vale. Pues hay que hacer eso entonces, tío. Ah, amigo. Ostras, ¿podías avisarme? Que yo no sabía nada de eso, tío. Ah, es que yo tampoco. O sea, yo he puesto seleccionar casa y he puesto dormido a dormir aquí. Iron Man. Eh, Marcus, Marcus. Ah, vale. Claro, porque llega la noche y se duermen, entonces vuelve a sus casas. Vale. Ah, qué guay. Qué curioso, tío. O sea, tenemos que ir hasta la aldea. Tenemos que traernoslos. Pero, a ver, estos tontos del bote... Espera, espera. ¿Sabes? Esto a mí me tiene pinta de que son como los protectores de los aldeanos, tío. Exacto. Yo también creo que es eso. Vamos a dormir a ver si somos capaces de que se queden... No sé. Tú te quedas dentro para protegernos a nosotros y los demás fuera. Vamos. Yo creo que necesitamos más protección nosotros que los aldeanos, ¿eh? Ostras, pues qué pasada, chaval. Guay. Qué pasada. Conocíamos poquito este mod, como sabéis. Eh, lo estuvimos viendo un poco antes de empezar la serie. Pero este no lo investigamos demasiado. Entonces hay un montón de cosas que nos sorprenden. Bray, eh, Marcus está un tanto... ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué está haciendo? No lo sé. Madre mía. ¿Qué le pasa? Marcus, ¿qué haces? Marcus. Eh. Eh, pone que está furioso. ¿Furioso? Eh, pone ánimo furioso y carácter irritante. ¿Eso será porque no le dimos de comer o algo así? No, tío. Estos comen solo. Mira, ahora ánimo pasivo. O sea, yo creo que el ánimo depende de cómo esté el día, ¿sabes? O sea, si se ha levantado bien, pues esto. Si no... Ostras, tío. Tenemos que investigar, ¿eh? Sobre este mod. Hay que investigar, sí, sí. Aparte, puedes tener hijos, casarte, poner que tus hijas, por ejemplo, trabajen en una cosa o en otra cosa. O sea, puede estar guay. Lo que pasa es que tenemos que investigar sobre el tema. Sí, sí, ostras, pues hay que verlo, ¿eh? Bueno, chicos, chicas, como ahora, pues no nos daría tiempo otra vez a traerlos y sería un poco como volver a repetirlo. Pues seguramente lo que hagamos es fuera de cámaras iremos a buscar a toda la gente. Sí, sí, sí. Y la sentaremos aquí, ¿no? Con nosotros, tío. Sí, o podemos hacerlo en el siguiente episodio porque como tenemos que ir a buscar los bloques de obsidiana, yo lo que haría es primero recogerlos. Sí, pues sí, sí, sí. Genial, genial. Y cuando volvamos a recogerlos, pues llamamos ahí toda la aldea o toda la gente que nos llame la atención a que yo, oye, yo creo que este molaría y tal, tal, tal. Nos los traemos para casa y de momento los dejamos en casa. Y les hacemos, yo qué sé, una casita o algo, una mini aldea para que ellos tengan allí su casa y los tengamos cerca de casa, que estaría guay. Sí, pues por mí guay, tío. Ahora seguro que la gente estaba pensando, ¡Brey, te lo pagas rápido que se va a hacer de noche y se os van a ir! Pero claro, nosotros eso aún no lo sabíamos. Nosotros le tiramos ni picha. O sea, nosotros hemos visto que han desaparecido de golpe. Bueno, ahora lo hemos aprendido, oye, no pasa nada. Sí, está bien, está bien. Seguramente muchos de vosotros y de vosotras o algunos aún no lo conocíais y ahora también lo sabéis. O sea, tened cuidado porque como los traigáis, se haga de noche y se van a dormir para casa. ¡Claro! ¿Sabes? Claro, claro. Madre mía, tío. Venga, voy a ir para adentro. Es que, aparte, son súper majos los guardias estos porque los vigilan, ¿sabes? No sé, mola un montón. Mola, mola. Y los protegen, tío. Esto pinta bien. Esto podemos montarnos aquí una buena ciudad. Una buena ciudad nos podemos montar, tío. Colegas, iremos a por vosotros. Y bueno, chicos, chicas, tenemos que ir terminando por aquí el episodio de hoy para que no se haga muy largo. Y ya sabéis, chicos, chicas, si os gustó el episodio, os lo pasasteis bien y fuimos capaces de dejaros una pequeña sonrisa, like y favoritos que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo. Oye, oye, espera, espera, perdóname. ¿Estás oyendo al tío ese aún? ¿A quién? Al pesado. ¿A quién? ¿No lo oyes abriendo la puerta y cerrándola todo el rato? Ah, sí, sí, eso sí. Ah, es él abajo. Sí, es él, tío. Es que está todo el rato. Qué pesado, qué pesado. Perdona, abrí ahí por interrumpir. No, no pasa nada. O sea que, chicos, chicas, un saludo. Nos vemos, pequeños trolls. Chao, chao. Oh, mira, pandín. Gran pandín. Gran pandín. Gran pandín. Pandín, salta. Salta. Salta, pandín.